hola qué tal cómo están y sean todos bienvenidos otra vez muchas gracias por estar aquí y ya lo vieron verdad finalmente para quienes me la estaban pidiendo desde hace meses hoy me dieron ganas de hacerla la reseña del episodio 1 de star wars a ver por qué no lo había hecho antes porque a mí me cuesta mucho hacer reseñas de películas que me gustan mucho de verdad porque es fácil hacer una reseña de algo que no te gusta de algo que te aborreces es fácil porque sabes perfectamente por dónde empezar y sobre cuáles temas precisamente vas a hablar pero si algo te gusta por lo menos a mí me pasa me resulta mucho más difícil así es que tengo que tener un especial estado de ánimo para hablar de algo que me gusta a ver el episodio 1 y me tengo que remontar hasta 1999 cuando yo tenía alrededor de 21 22 años por ahí cuando se anunció el episodio bueno antes un antecedente o sea venía amos de 1997 cuando george lucas había reestrenado la edición especial de star wars las cuales muchos fuimos a ver por primera vez al cine yo nací el 26 de mayo de 1977 a un año un año un día después de star wars así es que obviamente no pude ir a ver el episodio 4 no a new hope no la pudiera ver al cine la primera que me llevaron a ver al cine mi mamá me llevó a ver the return of the jedi cuando tenía unos seis años apenas lo recuerdo a luego la única manera de verlas fue por televisión durante todo ese tiempo hasta llegado 1997 cuando yo ya tenía unos 20 años que george lucas relanzó la trilogía original con los famosos con los famosos agregados verdad con los famosos mejoras digitales que a muchos no les gustaron y que a mí me parecían que no estaban tan mal algunas pero bueno otro día hablaremos de las ediciones especiales de las mejoras el tema es que en el 97 también se dio a conocer de que lucas iba a continuar con las precuelas o sea con los capítulos 1 2 y 3 en lo cual generó un hype pero enorme quienes no vivieron en esa época quienes estaban muy pequeños no lo recordarán pero vamos o sea desde 1997 al 99 star wars estuvo ocupando los titulares porque se generó un hype entre personas que tenían mi edad y personas un poco mayores o sea quienes ya estaban en sus 30 te podrás imaginar el hype finalmente la película se estrena en 1999 y fue o sea durante meses se estuvo hablando de ella previa al estreno de hecho en mtv hizo historia porque en aquella época que todavía existía mtv como como lo que era un canal de música pues entonces se estrenó este este vídeo no musical de duo of faiths la primera vez en la historia nos estrenaba algo de composición no no de rock no de música popular sino que algo de música orquestal clásico no el dúo of faiths de john williams y estuvo varias semanas en la lista de éxito imagina star wars en mtv como como éxito hasta en la radio la pasaban pero es que el hype era ni siquiera de force awakens nada de lo que hay ahora se le parece el hype que tenía el episodio 1 en aquella época en 1999 así es que la estrenaron y yo bueno yo tenía que irla a ver verdad yo era fan de star wars yo estaba totalmente emocionado había ido a ver los reestrenos de las películas de la trilogía original como tres veces cada una al cine entonces me escapé de clases no me siento muy orgulloso pero vamos un fan eso es lo que hace me escapé de clases de la universidad a recuerdo que una clase de historia así es que yo y mi auto justificación decía bueno es historia es star wars se relaciona es excusable cuando llegué al cine que quedaba a pocas cuadras esa sala de cine quedaba era una sala de cine grande todavía no existían estos multicinemas era una sala pues única no cuando llegué prácticamente toda la clase estaba ahí metida todo el montón de compañeros de ahí que nos habíamos escapado creo que ese día no hubo clases por falta de alumnos el tema es que la película inicia no el episodio 1 inicia y el hype te podrás imaginar en la sala aquello hubo gritos de emoción cuando aparecieron las letras star wars y empezó el scroll a avanzar y nos planteaba algo que no parecía del todo a ver nos metía otra vez como lo que hacía el episodio 4 o sea como que ya había transcurrido historia esa es la impresión que me daba a mí bueno aquí ya pasaron un montón de cosas antes o sea estás en medio ya de un conflicto brillante por parte de george entonces empezamos vemos toda la primera parte con con estos caballeros jedi qui-gon jean y obi-wan un obi-wan joven que lo habíamos medio visto en los avances en los trailers en el vídeo musical este de duo fates a mí me capturó a mí me capturó inmediatamente la película o sea empieza es mentira el episodio 1 no es aburrido por lo menos en su primera parte empieza con una con un conflicto no con esta negociación que quieren llevar y se frustra les tienen una trampa a los caballeros a los caballeros jedi que nunca habíamos visto a los caballeros jedi es que quiero poner eso en perspectiva hasta esta película y mira cómo la tengo esto lo tengo en formato dhs a ver es es justamente la película que empezaba la transición de formato dhs al dividino entonces a la pondré por acá para que no me haga estorbo entonces nunca habíamos visto a los caballeros jedi como tal y se enfrentaban a los droidecas y a los soldados estos androides no a las tropas androide a mí todo me parecía genial los gráficos por computador en aquella época no teníamos la familiaridad como la tenemos ahora visualmente en la película es 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 genial o sea ya podrás decir todo lo que quieras del exceso de cg y todo pero es que no hay otra manera de hacer esa película hoy nadie dice nada y discúlpenme las películas de ahora de marvel y todas esas el cg se sigue anotando si no mira holka en fin veíamos todo aquello un despliegue visual impresionante la música de john williams que se sentía totalmente nueva pero a la vez era estar guariana o sea yo me terminé comprando también el soundtrack de esa película la película si tiene un bajo o sea después de que tenemos toda esa entrada dramática no de acción la película empieza a caer cuando ya llegan a nabú se presentan bueno van a donde aparece jar jar binks no que en su momento nos hacía reír es que jar jar binks no cayó de entrada mal o sea habían risas en el cine las payasadas si podría decir que se sentía un poco fuera de lugar pero no no al nivel que llegó a escalar el personaje o sea era un personaje payaso del estilo de comedia física también de los años 30 es un poquito recordando a las películas del gordo y el flaco no de los de los tres chiflados y todo eso sea ese es el jar jar binks ese es el estilo de humor que lucas quiso pues presentarnos no o sea también un poquito chapado a la antigua por eso es que tal vez a muchos y muchos ya estamos entrados en nuestros 20 momentos la edad del cinismo verdad la edad de la revolución la revolución juvenil entonces por eso es que yo siento que más bien fue ese tema porque a los pequeñitos a los niños el jar jar binks no les causaba mayor repulsión y pasemos del tema de jar jar entonces toda esa parte sufre ese pequeño claro verdad no puedes entras con un conflicto con una secuencia de acción luego cae conocen a jar jar luego otra vez te van introduciendo poco a poco lucas siempre maneja muy bien diría yo el tema de que te presenta una situación luego otra que está relacionada vemos por ahí a caminando a palpatine con este hombre misterioso rojo verdad ha pintado que será dar moll o sea lo que va haciendo lucas es presentándonos a los personajes pero de una manera yo diría que se toma su tiempo ya no ves eso o sea se toma su tiempo george el ritmo es más es un poco más rápido que el de la trilogía original pero aún así cuando lucas baja la velocidad la baja bastante bueno entonces pasan todo lo de los gongans verdad de que les liberan a jar jar se van en el bongo vamos esa parte de la ciudad bajo el agua del pueblo de los gongans es hermoso es precioso en aquella época aquello era como ver como como lo que vimos con aquaman o sea una cosa espectacular no se había visto nada parecido nunca el escapan de estas criaturas no llegan a nabú liberan a la reina otra secuencia de acción pequeñita o sea sin mucho se enfrentan a los androides ves otra vez a los jedi haciendo su despliegue de habilidades no hasta el momento no me ha aburrido la película nuevamente pasa eso se escapan en la nave y es otra situación dramática para presentarnos a artudito cuando están pues tratando de superar el bloqueo verdad la nave que pierde los escudos queda averiada no pueden entrar la velocidad de la luz los van a destruir y artudito salva toda la situación de una manera en la que yo no sé si se dieron cuenta pero yo me puse a reír o sea nuevamente artu es el que salva todo o sea artu es el personaje más importante de star wars sin él todo se va a la mierda entonces me pareció genial en su momento eso pero por supuesto no pueden ir muy lejos y entonces tienen que aterrizar forzosamente en el planeta de anakin en tatooine entonces ya ahí quien nos conocíamos pues quienes conocíamos un poco la historia sabemos que van a tatooine ahí se van a encontrar a anakin al futuro dar vader ahí nuevamente la película entra en una situación como de bajar revoluciones ya no es tan vertiginoso todo pero nuevamente vemos que hay un conflicto verdad a larga distancia en lo que están tratando de conseguir las partes de la nave bueno conocen a anakin a ver jake lloyd no me pareció tan repulsivo tampoco en un primer momento si yo no sé de dónde salieron todos estos estas voces de hate contra jake lloyd hoy lo veo y veo un niño muy inocente de nueve años no sé que había que odiar porque yo nunca odié a jake lloyd nunca odié a jar 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 se hacía insoportable pero era la insoportabilidad de el personaje cuando cuay con jake le agarra la lengua o sea allá ya nadie lo tragaba pero pero todos eran muy toleran o sea ya ya les enseña tolerancia ese es el personaje que está ahí lo tienes que aguantar a ver entonces posteriormente bueno está la carrera de pods vamos la carrera de pods la carrera de pods te puedes imaginar lo que fue ver la carrera de pods en 1999 que no había nada pero es que absolutamente nada se le parecía de hecho la carrera de pods ganó un premio ganó un premio en tv como mejor secuencia de acción y nunca le voy a perdonar a la academia la ninguneada que le dieron a george lucas en los efectos especiales a todo el equipo de industrias light magic en los oscars no hay otra película que se le acerque a star wars en materia de matrix estás hablando en serio de matrix o si de matrix está muy bien pero nada que ver absolutamente nada que ver en tema de esfuerzo a star wars de matrix lo que hizo fue que presentó unos efectos especiales que resultaban ser también bastante innovadores pero si estamos valorando el mérito ojo la carrera de todos de eso hay un videojuego que a mí me encantó bueno que me encanta mucho el star wars racing verdad para nintendo 64 también salió para green cast que es precioso a día de hoy todo el mundo está pidiendo a día de hoy todo el mundo está pidiendo un remake de ese videojuego por genial vemos esa carrera espectacular bueno sabemos que va a ganar anakin pero aún así george se las ingenia para hacer una carrera dramática espectacular con algunas situaciones obviamente que rayan lo inverosímil verdad pero por alguna razón yo diciendo yo no siento que que en ningún momento sea tan tan pero tan inverosímil que digas tú y te saque de la película después de todo anakin tiene la fuerza muy presente en él no como ha dicho quite con jim bueno todo esto el tema de las miliclorias tampoco sentí yo porque tanto jimia mira las estupideces que se dicen del episodio 1 charger binks charger binks es un personaje que está ahí y realmente mucho mucho tiempo de cámara no te va a ocupar da sale haciendo dos o tres payasadas y a lo mucho anakin como jake lo y la actuación si bien no es calidad de oscar pero yo no veo tampoco nada nada en su actuación que te haga qué cosa más horrible no es un niño normal normal no sé por qué está yo creo que es la expectativa de querer ver a darme y de querían ver a un niño como el de la profecía muchos me han dicho eso es que mira es que anakin ya tendría que tener algo de maldad no es un niño es un niño tú a los 9 8 años no eres malvado como dar vader y muchos querían ver al hijo de la profecía y pero bueno el otro tema este de que tampoco me parece es precisamente este tema de las miliclorias no las miliclorias es una explicación que dura unos cuantos segundos y a todos les infarto este o las miliclorias botan la magia de star wars de la fuerza que mierda me estás hablando la explicación de la fuerza que da obi-wan en el episodio 4 es una explicación también científico mágica le digo yo es un campo de energía mística que rodea las cosas y que nos envuelve y mantiene unida a la galaxia punto la fuerza que son las miliclorias las miliclorias son pequeños seres que habitan en nuestras células y que nos hablan de la fuerza punto no hay más eso fue y la gente se puso o sea yo ahí sí critico fuertemente a gente que está dentro de mi rango de edad de dentro de bueno el rango que yo tenía e incluso un poco mayores dentro de los rangos de edades entre los 20 y los 30 en aquella época por ser tan profundamente imbéciles es exactamente lo mismo lo que George está haciendo solamente está yendo un poquito más allá dentro de la explicación nada más objetivamente hablando no está tocando nada lo está tratando de nuevamente profundizar de hacer esta especie como de de mezcla entre lo mágico y la ciencia ficción que no te guste la idea bueno pero no es para denostar toda la película por unos 30 segundos que dura esa explicación en fin entonces vamos viendo todo eso el tema de las miliclorias bueno y que la carrera de pods al final de anakin gana entonces consiguen las partes para salir y la condición es que lo va a liberar no pero que su mamá se queda anakin pues porque su mamá quiere que su hijo tenga un mejor futuro del que va a tener con ella cualquier padre cualquier madre haría eso por un hijo pero bueno son temas profundos que hoy no los vemos verdad por la trilogía de disney por ningún lado entonces al final anakin se va porque lo van a entrenar cuyton jim siente que tiene un potencial debido a la fuerza que está muy presente en él salen finalmente de tatuín llegan a cursan a ver cursan precioso cursan o sea una cuestión inspirada en pues en las novelas de isaac asimo por lo menos en la forma futurista en la que se presenta cursan y también un poco de metrópolis no sé si alguno sabe a lo que me refiero verdad pero en fin cursan muy 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 bonito o sea es de mis planetas favoritos de la saga entonces llega cursan lo presentan al consejo jedi y pues ellos tienen ciertas dudas porque detectan pues mucho temor en anakin y sobre todo que ya está un poquito grande o sea los a los jedis los los tomaban más desde más pequeñitos una revelación que se nos hace todavía más impactante a mí en ese momento me impactó o sea los jedis desde más pequeñitos esto es definitivamente esto es una especie de orden religiosa ceremoniosa muy chapada muy chapada la antigua entonces lucas nos empieza a presentar aspectos negativos podríamos decir de lo que implica ser un jedi separarte desde muy temprano de tu familia en fin cosas que que son muy profundas bueno entonces vemos todo esto al final el conflicto en nabú no se ha solucionado la reina decide que tiene que regresar con su gente y entonces pues prácticamente todos tienen que regresar a planear una liberación de todos estos que han tomado el palacio entonces la película va si tú lo ves podrá tener algunos baches ahí en los que obviamente hay un poco de charla sobre los temas estos políticos de cómo está la república de cómo están los problemas en el senado nuevamente mucha gente dice que eso como que si la mierda esa durara una hora y no dura una hora esas prácticas esas prácticas de lo del senado de cómo palpatine este manipula a amidala para que le dé un voto de no confianza al canciller valor todo eso está muy bien es que así es que nacen las guerras justamente así o tú que creías que los conflictos como las guerras nacían de la nada no vienen a través de las intrigas de las jugadas políticas y todo eso lucas lo está haciendo de maravilla lo que lucas demuestra es un gran conocimiento de la historia de la política no de cómo surgen las guerras mediante las traiciones mediante la ambición nunca he entendido por qué nos parece aburrido yo no quería que en star wars ni hablaran de transacciones comerciales es que eres un imbécil eres un imbécil que querías disparitos y naves nada más entonces lo siento y esto no es una crítica ni siquiera los dicen lovers es una crítica a los que han denostado las precuelas durante años son unos idiotas lucas estaba dándonos materia ahí para para expandir el conflicto para darle validez pero en fin bueno pasando a otra cosa regresan a nabú entonces tratan de detener la emboscada no para quitar al virrey gunwrey de capturarlo para detener la invasión que está siendo víctima el planeta una cuestión que si yo le voy a criticar aquí a george es que nunca vemos el conflicto planetario la gente sufriendo o sea eso sí me hubiese gustado verlo para darle escala o sea parece que nabú es solamente esa pequeña ciudad la capital y no vemos mucha gente entonces esa sí es una crítica que yo le haría la película le haría la dirección de george no sé si lo habrá contemplado en algún momento nadie me lo ha sabido explicar he leído libros he visto muchísimas behind the scenes y por ningún lado veo que haya cortado nada de eso o sea que simplemente no lo consideró y le hubiera dado riqueza dramática no pero bueno entonces junto con los gongans a quienes te tratan de convencer la verdad primero pues la reina se humilla ante ante el jefe de los gongans no y entonces es él al ver esto acepta otra vez un pequeño mensaje de la ideología de lucas de la filosofía de lucas la reina se humilla lo voy a repetir lo voy a repetir para todos esos disney lovers y todos esos social justice warriors imbéciles la reina se humilla se pone de rodillas suplica una mujer le suplica al jefe al boss el jefe de los gongans le suplica para conseguir que les ayude eso significa que la reina es grande que amidala es grande porque pone su propio orgullo su propio orgullo de mujer si lo quieres ver así lo pone y dice por favor ayúdanos grandioso otro mensajito de la filosofía de lucas verdad la humildad a ver entonces bueno planean la el ataque no y totalmente tenemos en la secuencia de acción una preciosidad de fotografía la que nos muestra george ahí con las estas planicias verdes las tropas desembarcando de los de los androides no sea precioso toda esa puesta en escena es precios y no la sabes apreciar es porque eres idiota aunque sean efectos especiales se mira efectos por computadora se mira genial y ojo muchos de esos efectos son prácticos muchos de esos efectos son prácticos la gente no lo sabe o la gente pero muchos de esos efectos los tanques por ejemplo se fotografiaban aparte y las explosiones también se fotografiaban aparte en pantalla verde y luego se hacía la composición hay mucho efecto práctico en el episodio 1 en fin bueno ocurre el ataque mientras está ocurriendo ese ataque ya vamos entrando como a la última parte de la película donde a george le encanta le encanta eso de jugar con varios con varias batallas al mismo tiempo parecido al retorno del jedi o sea así como termina el retorno del jedi así empieza el episodio 1 brillante brillante que es un poco abrumante y cansado sí verdad entonces vemos que se están enfrentando en la planicie luego entran verdad al palacio y entonces aparece dar moll y empieza el famoso duel of fates donde está dar moll peleando con qui-gon jin peleando con obi wan mira en ese momento en ese momento el cine estaba extasiado te recuerdo que no se había visto nunca nada igual no lo habíamos visto no habíamos visto a los jedis pelear así y a día de hoy disney disney sigue sin mostrarnos a los jedi peleando así así que no es fácil se necesita mucha imaginación vemos este duelo donde bueno finalmente estamos alternando verdad batalla con batalla batalla con batalla Anakin se sube a la nave va y en una es el momento deus ex machina o verdad o sea casi que accidentalmente destruye una la nave comando no la que tenía la pues el control de los androides en un momento que si tal vez es de los más flojos lo admito el de la moto no ha pasado en toda la tarde hoy tenía que pasar en fin en el momento más que tú puedes decir lo podrías haber escrito george se siente un poco apresurado un poco ahí sí lo admito pero igual destruye la nave este entonces las tropas pierden el control los androides quedan fuera de batalla en ese momento pues dar moll verdad asesina a qui-gon jin y obi-wan se enfrenta nuevamente o sea esa batalla va subiendo 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 cuando obi-wan se enfrenta a dar moll es a una velocidad o sea mira los ataques los hacen rapidísimo no se mira o sea se mira muy bien coreografiado definitivamente o sea pa 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 o sea es una coreografía espectacular dura muy poco yo lo sé o sea es que es tan maravillosa que tú quisieras que eso durara unos 10 minutos pero lucas en su sabiduría nos hace preferir que deseemos más y no que nos hartemos de lo bueno al final obi-wan verdad ya sabemos asesina a dar molloparte a la mitad ja pero no tenía el high ground verdad error en el guión o otra vez esa particular idea que tiene george de como trolear a la gente entonces ahí vemos que el personaje de qui-gon si bien no sabíamos que iba a morir yo no sabía que iba a morir en esa película yo pensé que iba probablemente a durar las dos películas o tres películas vamos entendiendo que george george no nos va a dejar descansar durante las precuelas o sea las películas que vengan o sea para él para él los personajes cumplen un propósito a la historia pero ninguno es imprescindible como en la vida así es la vida nuevamente lucas nos da una pues una lección no una filosofía así es la vida los buenos y los malos van a morir en cualquier momento aquí tú no tú por más fan que eres no lo vas a poder controlar la historia es la que manda entonces ya vamos llegando al final de la película y vemos pues verdad que Obi-Wan va a entrenar a Anakin que el consejo Jedi acepta esto a pesar de que nuevamente Yoda tiene sus dudas y todo esto tenemos un final feliz muy parecido al episodio un final agridulce porque Qui-Gon muere pero digamos que dentro de todo el conflicto parece resolverse y parece que el Virrey Gunray no van a seguir con todo esto pero en las palabras que dice Palpatine el senador Palpatine seguiremos tu carrera con un gran interés y ahí Ian McNamere hace algo y por supuesto la dirección de Lucas sonríe sonríe pero es esa sonrisa se toca a Anakin y le dice vamos a seguir tu carrera con gran interés sonríe pero sabes que lo está haciendo con maldad como diciendo me has cagado los planes maldito pero vamos a continuar es brillante o sea no he visto no he vuelto a ver ese storytelling en las precuelas de Disney y eso es algo que creo que los fans deberían de empezar a valorar o sea hay mucho más en el episodio 1 hay cosas que están ahí sutiles pero son tan sutiles ya mencioné varias son sutiles están ahí pero hay que observarlas con detenimiento Star Wars no es solamente una película de disparitos naves especiales como mucha gente creía no hay intriga política está la manipulación de Palpatine de manera personal hacia Anakin es esa maldad la maldad no es un tipo feo horrible deforme necesariamente o sea no eso es lo que Lucas nos trata de demostrar con las precuelas que el emperador no siempre fue así es el retroceso que tenemos con Snoke por eso es que no lo entendieron el emperador es la maldad no por como se ve sino por lo que hace por como manipula a la gente como traiciona sin que te des cuenta ese es el epítome de la maldad el que hace las cosas a escondidas entonces bueno finalmente termina la película vemos sus créditos y todo lo demás ahora yo salí del cine extasiado extasiado o sea yo yo había visto las otras películas yo había visto la trilogía y la fui a ver al cine y todo pero claro verdad no es lo mismo ir a ver una película de Star Wars nueva inmediatamente dije yo que iba a ser mi película favorita de todos los tiempos así tal cual tal cual mi película favorita de Star Wars de todos los tiempos más adelante empecé a ver algunos temas cuando empezaron las eso fue meses más adelante que empezaron las críticas de la prensa una vez Star Wars episodio 1 sale de las carteleras de cine empieza la crítica a ensañarse posteriormente fue ganando más detractores entre los mismos fans ahí es donde yo sospecho que no fue realmente si esa película la hubiese hecho Disney y que crees que hubiesen dicho la puta obra maestra que merece un Oscar si la comparas por ejemplo con Black Panther si la comparas con Avengers Endgame con Infinity War está muy bien hecha está muy bien hecha el episodio 1 tiene sus problemas tiene sus problemas ya mencioné varios soy el primero en admitir que tiene sus problemas la cuestión del ritmo ya es un poco más debatible la cuestión del todo CG que se mira falso bueno miradas de ahora y todo se mira falso así es que esos temas de que Jar Jar Binks que Anakin que los Midichloria eso es hablar mierda el episodio 1 es una gran película no está dentro de mi top de Star Wars porque es casi imposible o sea tendría yo que hacer una lista horizontal pero normalmente las listas son verticales o sea hay una jerarquía hasta el primer segundo y tercer lugar el episodio 1 la puedo volver a ver puedo volverla a ver y la puedo volver a ver de hecho esto ya no sirve porque está la han visto tantas veces que que ya no sirve así es que el episodio 1 eso es para mí el episodio 1 una gran película de Star Wars un inicio que si bien es un poco un poco no es tan a ver no puede estar es que es el inicio o sea no puede ser de entrada la más espectacular y la mejor es el inicio apenas Lucas está regresando en la historia para ubicar varios elementos que le van a servir para que esto unirlo con la otra trilogía esto también tiene que tener cohesión en sí mismo porque es una trilogía pero yo te garantizo que si tú hubieses tratado de imaginar porque en aquella época yo no lo pude hacer o sea yo cuando fui a ver el episodio 1 lo que me sorprendió es que era totalmente diferente a cualquier cosa que yo me hubiese esperado a algunas personas eso les agrada a mí me agrada que me sorprendan a otros no otros querían ver a Han Solo a la princesa yo no sé los querían ver otra vez más jóvenes o más viejos no entiendo querían ver toda la estética que había manejado Lucas en la primera trilogía lo cual no este es Naboo es otro planeta es otra parte de la galaxia la galaxia es inmensa vas a ver otros diseños de nave están en otra época o sea yo siempre entendí eso así a las mismas naves otra vez de la trilogía original otra vez siendo tan grande la galaxia eso es hay de gustos a gustos yo lo puedo entender hay gente a la que no le gusta la trilogía de precuelas hay gente a la que sí le gusta yo estoy dentro de los que sí me gusta y estoy dentro del rango de edad de los que supuestamente no me debería de gustar pero bueno yo creo que fue porque vi cosas que normalmente la gente no ve en estas películas o sea hay un hilado diferente hay como varias capas y si tú ves todas las capas que tiene te puedes quedar con la más superficial pero ves que más abajo hay cosas más interesantes que esa capa superficial y esa es la que a mí me capturó a la hora de ver el episodio 1 eso es todo espero que les haya gustado la reseña va a quedar larguísimo el video así es que ni modo pásenla bien y será hasta la próxima ¡Gracias!